Según las malas lenguas, Ema Huevo como que no es muy sociable con las demás amigas. Las malas lenguas, ¿así le dices Ángel Castro? Eso fue lo que nos dijo Ángel. Eres mala lengua, Ángel Castro. Gomita, tú estás ahí, te debes de dar cuenta. Pues mira, yo no estuve en ese momento que pasó eso que pidieron. Creo que la votación era Anel o Madeleine. Y sinceramente, no es muy sociable Madeleine. Entonces, si estamos aquí a lo mejor sentados platicando y agarra y se va. Se aleja. Entonces, si se aleja, pues ella tampoco a lo mejor no entra en su núcleo. Gomita está demotricando en contra de Ema Huevo. ¡No, no, 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 no! Voy a decir, claro, Camila, la revista, Gomita, primero con Galeano, ahora con Ema Huevo. Oye, pero que te alejes, que te alejes tal vez porque no quieras involucrarte en problemas o en chismes, no quiere decir que seas mala persona. Otra cosa, nadie está diciendo que Ema Huevo sea mala persona, sino que no es muy sociable. No, y a lo mejor tiene toda la razón, no es muy sociable, pero porque a lo mejor, pues ya, a lo mejor... Trae sus cositas. Gomita, o sea, cuántas cosas no se saben del programa, que si se casó con fulano, que si ya anduvo consultando. Entonces, ¿cómo puede convivir con gente que a lo mejor se fue a pareja también de aquel? Gomita, yo ya no entendí por qué te cae gorda, o sea, eso es lo que yo... Ahí me quedé, ahí me quedé, pero no entendí el por qué. A ver, no, no me cae gorda, tú sí me caes gordo. Señora, ¿usted cree que así va a cambiar su hija? O sea, pide otra cosa de Año Huevo, mi amor. Dicen con mis papás, no con mis compañeros. ¡Ay, Dios! Ahora lo entiendo, Cecilia Galeano, ahora que nos ves todos los días, ahora... ¡Séguete! No le cagas caso, ya sabes cómo son estos muchachos. Oye, ahorita decía Gomita, si yo hubiera estado ahí, me hubiera ido del lado de Ema para que no se sintiera que nadie la que no está. Y más porque yo soy nueva y al final de cuentas, ella está, o sea, estuvo con diferentes personas y está complicado. Pero, Ema, échale ganas y mejor únete al club. Exacto.